El balón para Gundogan, se viene arriba el Barcelona, aparece Valdez por el costado izquierdo, John Félix, a la media vuelta, Unai, Fermín, Unai, Gundogan, finalmente se la lleva Leque, balón rebotado, pero que lo cobra tío, Unai ha construido no una, sino dos paredes de ladrillo. El Mallorca, RKR, bunkerizado ahora mismo el Valencia, Mouricchi, balón para Dani, 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 Dani para tirar, que para Dani, Mamar Vasvili, era un gol captado. Dani Rodríguez, en el costado del área, la pone el capitán, Kailari, paradón, paradón de David Soria, Otro remate más de Kailari en esta liga, otro remate más. Le convendría al Barcelona un empate entre ambos para seguir siendo líder. ¡Ojo! ¡Qué mano de Jorgensen! ¡Qué mano de Jorgensen! ¡No se lo puede creer! Zona nuevamente para el centro, le queda Acuña, la pone pierna izquierda, va no al punto de penalti. ¡Qué remate extraordinario de Sergio Ramos! ¡Y qué gran, gran intervención de Kepa! ¿Para dónde que fui? ¡Qué buen remate! ¡Lo van a ver ahí!